¡Y así logran nuestras estrategias superiores! ¡No cualquiera puede lograr tan alto nivel! ¡Con una estructura disciplinada y un talento superior! ¡Un talento superior! ¡No puedo tomar con mis ángulos porque me armas un redajo! ¡Una realidad musical! ¡Y así logran nuestras actitudes no las caen con bajo! ¡Y así logran nuestras actitudes no las caen con bajo! ¡Y así logran nuestras actitudes no las caen con bajo! ¡Y así logran nuestras actitudes no las caen con bajo! ¡La máxima representación! ¡El nuevo régimen! ¡Y una táctica inmejorable! ¡La estructura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!